Elección de consejeros, el tema lo había adelantado, ahora lo desarrolla Luis Brustein. Bueno, como ustedes saben, ha habido una fabulosa cantidad, decenas de amparos en todo el país presentados por colegios de abogados y asociaciones de magistrados, y las filiales de asociaciones de magistrados en contra de la reforma judicial. Como ustedes saben, el argumento principal para impulsar que la elección de consejeros sea a través del voto popular, ha sido que en el sistema actual es esencialmente corporativo. ¿Y qué quiere decir corporativo? Corporativo es un sistema que prioriza el interés particular de un grupo o de una corporación por encima del interés general. El método que han elegido para oponerse a la reforma judicial, esta cantidad de amparos presentados por los protagonistas, son los encargados de proveer justicia, abogados y jueces, da la impresión de que hubiera poca confianza en la justicia, porque de alguna manera se trata de encontrar jueces que sean favorables a lo que están planteando. O sea, los mismos encargados de proveer justicia proyectan sobre la sociedad una sensación de desconfianza sobre la justicia que ellos mismos están administrando. El segundo dato, además del método, está en el sistema, en el mecanismo. La justicia, para que se presente un amparo, requiere que lo presente un damnificado directo. Y en este sentido entiende que el damnificado directo son los abogados y los jueces. Fíjense ustedes, si este sistema favoreciera a la sociedad en su conjunto, cualquier ciudadano estaría en condiciones de presentar estos amparos. Pero la justicia considera que los damnificados, en este caso, son abogados y jueces. Entonces, ¿cuál es el sistema? Abogados y jueces que presentan un amparo entre otros abogados y jueces, que tienen que resolver que abogados y jueces elijan, a su vez, abogados y jueces para el Consejo de la Magistratura. Ustedes me dirán, o como diría un amigo mío burrero, el ciudadano de a pie no figura ni a placer en este sistema. O sea, el sistema es esencialmente corporativo. Por ejemplo, la Asociación de Magistrados y los colegios de abogados eligieron un mecanismo para oponerse a la reforma judicial que lo que hace es poner de manifiesto lo que se quiere, que esta ley es más necesaria que nunca. Es una ley que tiene que introducir la capacidad de decidir del ciudadano de a pie en la justicia, porque finalmente el ciudadano de a pie es el que requiere la justicia. Muy bien, hacemos aquí una nueva pausa. Ya volvemos.